Y buenas tardes amigos, acá estamos de nuevo. Como estamos en el mes de la independencia, queremos de esta manera felicitar a todos los países centroamericanos que igual que nosotros están celebrando estas fechas nacionales. Y de esta forma queremos llegar a ustedes con este tema para todos mis paisanos salvadoreños, este gran tema que dice así, quizás sea muy conocido de ustedes, y también acá va nuestro amigo Humberto a decirles y a enviarles un caloroso abrazo a todos ustedes. Humberto. Bueno, vamos a cantar aquí una cancioncita, por ser este fin de semana del Día de la Independencia. Todos los que estamos en extranjeros se los pone la piel de gallina ahí cuando escuchamos estas canciones porque estamos en nuestra patria. Entonces la canción, aquí somos los Cheros de Australia, y la canción dice así. Creo que todos los que estamos ahí las vamos a cantar. Saludos fuertes, guarancos. Un tipo muy simpático se arranca con amor. Un canto que es tan tritmico y lleno de color. Yo siento en ese canto el calor y la pasión que viene a vibrarme dentro de mi corazón. Mi canto es rico, que el canto es bueno, caliente y loco, muy tropical. Yo soy guanaco, sí, señor. Yo soy guanaco, sí, señor. Guanaco soy nada es mejor. Yo soy guanaco, sí, señor. Yo soy guanaco, sí, señor. Yo soy guanaco, sí, señor. Y dice, qué rico sabor con los Cheros. Me canto es rico, que el canto es rico, que el canto es rico. El canto es rico, que el canto es rico, caliente y loco, muy tropical. Me canto es rico, que el canto es rico, como el canto es rico. Y bueno amigos, de esta forma hemos querido llegar hasta ustedes, hasta sus hogares y desearles felices fiestas patrias para todos. ¡Saludos!